lo que tienes que hacer antes de actualizar tu gráfica es utilizar el ddu o sea el desinstalador de los drivers en este caso de nvidia vamos a sacar todos los drivers de nvidia aquí está seleccionamos todas las características que tiene le damos close aquí que ha detectado que yo no estoy en modo seguro dice que me recomienda reiniciar en modo seguro pero aquí ya saben como siempre no entonces aquí le seleccionamos el tipo es gpu nvidia vamos a darle el botón de clean and restart bueno que la ciudad no lo que vamos a cambiar la gráfica así que vamos a darle aquí en chuta y vamos a esperar está creando un punto de restauración que eso es recomendable y bueno 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 vamos a a esperar ahí ya está trabajando vamos a cambiar nuestra 1050 ti vamos a poner una 4060 ti así que bueno voy a poner pausa y pues bueno eso diría todo utilizando el driver display uninstaller entonces ya ya se quitó el driver en mi monitor recuerden que está al revés aquí se desconecta el otro monitor está eliminando todo está eliminando todo y bueno ahora sí ya que se apague pues vamos a instalarla eso lo veremos en otro vídeo chao